¿Quién no va a creer que no se vaya? ¿Quién no va a creer que es poderoso? Si no va la vida, somos campeones Si no va la vida, somos mejores Con unos recuerdos incorrables En vuestros corazones Una vez más Aquí están ellos Su majestad La familia real Emperadores de Bancayo Exacampeón nacional La orquesta internacional Que está en tu corazón Ahora ¡Báilalo! ¡Báilando! Arcelio Pérez Palomino Y esposa Mariana Estares E hijos Eder Iván Y Mayra ¡Así, así! Agustín Estares Y Julia Mayuasca E hijo Ronald Baila Gabriel Muñico Y esposa Feliciana Mendoza ¡Ale duro! Amanda Balvin Y Julia Mayuasca Elba y Celiguerra Vamos a seguir Y Julia Mayuasca Y esposa Victoria Valvin Así Gregorio y Eulipilca y Ruth López Ayla, Enrique, Núñez, familia Ale, Percy, Vergara, Diana y esposa Sandra, Ayauca, Santana Tú también, John Quintal y esposa Naida, Bruno Gracias por ver el video